bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy amigos les traigo un funko pod increíble se trata nada más y nada menos que de freddy de five nights and freddy's aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 955 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo este pop es exclusivo de hot topic y es un black light anteriormente les mostré este hermoso foxy espero que hayan visto el vídeo de la verdad está muy pero muy bonito amigos y hoy vamos a ver qué tal está este otro pop de los dos vamos a ver solamente recuerden que salieron dos dos personajes lo que es freddy a hot seat y después vamos a ver cuál de los dos nos gustan más verdad este trae unos colores verdes muy bonitos a verde y azul casi no huele a plástico y bueno amigos pues aquí tenemos la figura estoy viendo a ver si tiene algún este agujerito para lo que luego otro envase pero no no trae nada y bueno aquí tenemos la figura realmente se ven unos colores muy muy bonitos de estos colores que resaltan tanto pero qué les parece si mejor se los muestro de cerca wow amigos que funko pop tan más increíble yo le doy su 10 de 10 y ustedes que les ha parecido les gustó o no les gustó háganmelo saber en los comentarios de estos dos el foxy y el freddy cuál de los dos les ha gustado más a mí la verdad que los dos me han gustado bastante me encantan estos colores están en llamativos me gustan mucho mucho estos spots black lights unos han salido pues no muy bonitos verdad los que son de marvel hay bastantes de marvel pero hay un alguno uno que otro que no está muy así muy bonito que digamos pero pues casi en su mayoría todos están muy pero muy padres amigos y estos freddy's igual son bellísimos la verdad que me encantaron y pues ahora ustedes háganme saber si les gustaron o no les gustaron y cuál figura les ha gustado más amigos regalen un like suscribanse a este canal y ayúdenme a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao